Ya estamos de regreso. El Departamento de Seguridad Nacional anunció cambios en los reglamentos para procesar un permiso de trabajo una vez que los migrantes solicitan asilo político en el país. El tiempo de espera es más corto con esta nueva medida que cancela así las normas estipuladas por la administración Trump. Arly Alfaro nos amplía. Arly, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes también. Pues el tiempo de espera para pedir un permiso de trabajo ha sido de un año. Ahora, bajo esta nueva norma, será de seis meses y es una medida retroactiva para quienes han solicitado asilo político. Yo lo recibí el 18 de febrero del año pasado, del 2001, justo el día de mi cumpleaños. Alejandra dice que tuvo suerte porque recibió su permiso de trabajo en el día de su cumpleaños y en poco tiempo. Fueron ocho meses, pero realmente me cambió la vida. Increíble porque ya con permiso de trabajo ya puedo ya optar a tener oportunidades en este país. Es casi el mismo tiempo que otros inmigrantes podrían esperar por su permiso de trabajo después de solicitar asilo político bajo la nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional. Permiten que la gente que han aplicado el asilo, aplican a su permiso de trabajo a los 180 días y no tener que esperar al año después de haber aplicado a su asilo político. La norma cancela la que estableció la administración Trump en el 2020, que contemplaba que un solicitante de asilo debía esperar al menos 365 días para pedir la autorización para trabajar. Esto es una medida que va a ayudar al que aplique el asilo a tener su derecho de poder trabajar más rápido. Obliga al DHS a aprobar sus permisos de trabajo en 30 días después de haber aplicado. La medida se basa en una decisión de una corte federal en febrero. Ahora es oficial y llega en medio de cifras récords de personas en la frontera sur. Además es retroactiva y válida para quienes no ingresaron por un puerto de entrada regular. Con esta regla nueva vuelve a tener el balsero que entra en un punto que no es puerto de entrada oficial poder aplicar a su permiso de trabajo. Bien, y otro dato importante para quienes pidan ese permiso de trabajo por primera vez es que ya no tendrán que pagar la tarifa de 85 dólares que se requería para la identificación biométrica. En vivo Arlie Alfaro, adelante en el estudio. En vivo Arlie Alfaro, adelante en el estudio.